Hay un problema con Dacilueira, no sé cuál fue el tema. ¿Qué? Ah, está sangrando. Está sangrando Dacilueira. Bueno, hay córner que va a tomar el conjunto de Peñarol, le va a pegar los sanos, lo van a atender a Dacilueira y quería participar de la jugada. Córner que va a tomar el conjunto de Urinegro, se demora esto, vamos. Llegó Kayang, la marca líder en Corega de herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto de Uruguay. Importa y distribuye Seller Parrado S.A. 2902-3515 Viene el córner, cabezazo, Rack, gol. Gol. Gol de Peñarol Rack. Jonathan Rack cabeció la pelota hacia abajo, al poste derecho del arquero La Foria. La pelota fue un poquito más abierta y vino el gol. Peñarol 1, Wander 0, Rack. Autor del gol, gana el Mancha aquí en Elviera. A los 12 minutos. Jonathan Rack, autor del gol. Muy bien ejecutada por Méndez en esta oportunidad. La pelota colgada para uno de los grandotes. Pasa cerca, hacia atrás, entre el punto penal y el área chica y vuelve a ganar Rack en el juego aéreo. Problema para Aguirre y problema para García en el juego aéreo. Peñarol. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. En Radio 1010 AM. Amarilla al Toto por no dejar sacar. Bueno, va sacando el balón Wanderers. Viene el esférico por arriba. Ganó Rack. Rack para Gargano. La baja el Mota. El Mota se queda con ella. Gira. Sale tocando el Mota. Abre para el Vasco. Ahí regará. Y va Peñarol. A toda carrera se viene el Vasco. El Vasco levantó. Ay, corrió mal Sarabia. Creo yo que la pelota iba por un lado. Se equivocó y la perdió. La corre igual Walla. La ganó Peñarol por Rack de atrás. Rack la saca. Tira el juego para Rossi. Encara Rossi. Van diagonal Rossi. Viene Rossi. Acelera Rossi. Cabeza levantada. Centro para Núñez. La perdió. Recuperó otra vez Rossi. La Quintana está. Le tiró. Gol. 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 De Peñarol. La Quintana. Ahora sí. Liquida el partido. Peñarol en los 91 minutos. La Quintana. Se escapó Rossi. Que entró notablemente en el partido Rossi. Protagonizó los mejores ataques de Peñarol del segundo tiempo. Tuvo para rematar él. Rebotó. Le volvió la pelota al mismo Rossi. Y este levantó centro. Para que la agarre así de emboquillada. El futbolista Rossi mandar la pelota al fondo del arco. Y Peñarol pone el 2 a 0. Y liquida el match. Peñarol 2. Juan Tercero. Ahí solgó la Quintana para la victoria. Apostó la velocidad. Apostó a los jóvenes arriba. Y bueno. Los duelos uno contra uno por fuera. Y llegando con gente por el lado contrario. Le da el triunfo a Peñarol. Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. En Radio 1010 AM. Peñarol. Bujiano. Bujiano. Usted.